Bueno, ya hemos tenido todas las resoluciones, tenemos ya toda la autorización de consejo con los votos de dos compañeros concejales y el voto directamente de mi persona para que ya ingrese a la reforma presupuestaria este crédito. ¿Por qué? Porque el crédito está hecho en el 2022 y bueno, la ley nos ampara y hemos hecho todos los justificativos necesarios para no tener inconvenientes. De tal manera, el día de hoy estamos trabajando ya en definir toda esa situación, subir todo al sistema. El día de hoy, máximo mañana, está todo reflejado ya en el sistema, en el PAG, en el POA y nosotros ya estaremos subiendo, si no es mañana, el día lunes, perdón, el día martes, porque el lunes es feriado. El martes estaríamos ya subiendo al portal de compras públicas para ya la adjudicación de esta obra. Reiterenos del valor en sí, ¿cuánto mismo queda? Bueno, la obra del parque es de dos millones de dólares, es una obra importantísima, como ya el día, la otra semana, sacaré ya la adjudicación, entonces ya me voy a permitir mostrar el render de cómo va a quedar el parque ecológico, vamos a poner una gigantografía en una pantalla en lo que es el parque ecológico, para que la ciudadanía vea cómo va a quedar y que no sea solo crítica, sino para que vean la magnitud de obra que se va a ejecutar en el parque Cachapamba. Con las objeciones que he tenido, esto no tendrá un costo político, digo yo, a futuro, porque se ha dicho de que se debería haber priorizado otro tipo de obras y no esta. Bueno, miren, todas las obras son prioridades para el cantón, como yo siempre he dicho, hemos pasado más de 60 años y no hemos tenido algo significativo para Saquicilí, entonces una de las obras que ya vamos a empezar demostrando es la próxima semana con la Plaza Vicente Rocafuerte, para que vean que durante tanto tiempo no pudieron realizar, yo en un periodo irregular diría yo, que he tenido pandemia, he tenido tantas problemáticas, tantos tropiezos que nos ha sucedido, he logrado cumplir y hacer obras, y con eso yo quiero que la ciudadanía del cantón Saquicilí entienda que estamos ya viviendo en pleno siglo XXI, no estamos viviendo en lo anterior, he tenido muchas críticas, mire, pero a veces esas críticas me han dado más fortaleza, porque toda esa gente que ha recibido esas obras alrededor de los asfaltos al menos, me han dado todo ese respaldo total, y me dicen, antes no he podido yo construir, ¿por qué? porque no me daba ganas ni de construir, porque todas las vías eran de tierra, ahora me da gusto y ahora estoy contento porque esa misma gente está construyendo ya sus casas, sus viviendas en las obras que hemos ampliado, por eso es que ahora ya van a ver la demostración de la plaza Vicente Rocafuerte, y con el parque va a ser un complemento, a lo que toda la vida no se ha hecho algo significativo, como lo digo, lo vamos a hacer en este periodo, y este periodo mismo estaré yo entregando el parque Cachipamba, porque todavía tengo hasta mayo 2023, y con eso yo me voy a sentir satisfecho, de que en mi periodo he cumplido todo, no tengo ninguna obra que voy a dejar contratada, nada, sino obras que voy a culminar yo hasta mayo de 2023.